Son las ocho en punto. Noticentro 1, CMI. Buenas noches, bienvenidos a las noticias. Los siguientes son los tres hechos más importantes de hoy en Colombia. La superficie sembrada de cultivos de coca volvió a romper un récord en el país. La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito reveló hoy que los cultivos de coca en Colombia aumentaron un 13 por ciento. Se ubican en 230 mil hectáreas en 2022. Esto es 26 mil hectáreas más que en el año inmediatamente anterior, lo que supone la mayor cifra histórica por segundo año consecutivo y también un incremento en la producción potencial de cocaína. Vamos a hablar más de esta noticia en nuestra emisión nacional a las nueve de la noche. Un juez condenó a 17 meses de prisión y a una multa de 13 salarios mínimos legales a luz Fabiola Rubiano, la mujer que llamó simio a la vicepresidenta Francia Márquez. La mujer fue sentenciada por los delitos de discriminación y hostigamiento. Sin embargo, no irá a la cárcel por el bajo monto de la condena. Ampliación de esta noticia en nuestra emisión nacional a las nueve de la noche. Hubo fuertes disturbios en la universidad pedagógica. Personas encapuchadas vandalizaron locales comerciales y la iglesia de la Porciúncula en mediaciones del lugar. Por más de dos horas, encapuchados se enfrentaron con el escuadrón antidisturbios sobre la carrera 11. En medio de la jornada violenta, manifestantes atacaron a piedra la tradicional iglesia La Porciúncula y un concesionario de vehículos. Los disturbios se registraron en conmemoración de los jóvenes que fueron lesionados y asesinados durante las protestas del 9 de septiembre de 2020. Hablaremos más de esta noticia en nuestra emisión nacional a las nueve de la noche. Las siguientes son las noticias más importantes del mundo hoy. Se agota el tiempo para hallar sobrevivientes en la tragedia de Marruecos. El devastador terremoto ya deja más de 2.800 muertos y miles de heridos. Trágicas inundaciones en Libia por Tifón. Ya hay más de 2.000 muertos. El huracán Lee alcanza condiciones peligrosas para la costa este de Estados Unidos y sigue ganando poder. De nuevo alarma en Hawái. El volcán Kilauea hace erupción. Chile conmemora 50 años del golpe militar contra Allende. Mañana comienza el juicio del siglo a Google por monopolio. El terremoto en Marruecos deja hasta el momento casi 2.800 personas muertas y más de 2.500 heridas. Hay aldeas desconectadas por los escombros que quedaron sobre las carreteras. Varios países enviaron ayuda, pero el tiempo para hallar sobrevivientes se agota. Los equipos de rescate marroquíes continúan este lunes sus esfuerzos para encontrar supervivientes y asistir a los cientos de personas cuyas casas quedaron arrasadas por el sismo de magnitud 6,8. Los rescatistas aceleraron la búsqueda de posibles sobrevivientes atrapados después de que España, Reino Unido, Qatar y Emiratos Árabes Unidos enviaran equipos de ayuda. Entre tanto, el gobierno de Rabat declinó otras ofertas de cooperación internacional alegando que quiere evitar la descoordinación y las situaciones contraproducentes al tiempo que países como Francia aseguran tener disponibles equipos de salvamento a la espera de ser solicitados. El terremoto, el más grave en el reino desde más de seis décadas, devastó el viernes por la noche pueblos enteros en la región situada al sureste de la turística ciudad de Marrakech, dañando edificios desde pueblos de las montañas del Atlas hasta la histórica ciudad y causando más de 2.800 muertes y 2.500 heridos. La peor destrucción se produjo en comunidades rurales que dependen de caminos sin pavimentar. Esas áreas fueron sacudidas nuevamente el domingo por una réplica de magnitud 3,9. Hoy ya comienza a notarse la escasez de alimentos y la destrucción de las carreteras de acceso a las aldeas más remotas está dificultando los esfuerzos de las autoridades marroquíes para dirigir la ayuda a algunas de las regiones más afectadas de todo el país. Lluvias torrenciales inundaron el este de Libia tras el paso de la tormenta Daniel. El devastador temporal deja al menos 2.000 personas muertas, más de 500 desaparecidas y daños materiales en infraestructura. Equipos de rescate fueron enviados, pero no ha sido fácil el acceso debido a los escombros, por lo que cientos de habitantes siguen atrapados. Las autoridades solicitaron a la comunidad internacional la ayuda humanitaria en la ciudad de Derna, la más afectada. El huracán Lee, ahora de categoría 3, pone en alerta a Estados Unidos. Con vientos máximos sostenidos de 190 kilómetros por hora, Lee empieza a provocar peligrosas olas y corrientes altas en algunas partes de la costa en el sudeste de Estados Unidos. Y se espera que en los próximos días se den condiciones peligrosas en las playas a medida que el ciclón tropical avance por el Atlántico. El volcán Kilauea de Hawái, uno de los más activos del mundo, volvió a entrar en erupción arrojando fuentes de lava de más de 24 metros de altura. Este volcán se encuentra alejado de zonas pobladas. Por el momento, la lava está en la cima de la montaña y no representa una amenaza para las comunidades locales. Pero, según la Agencia de Gestión de Emergencias de Hawái, los gases volcánicos podrían ser un problema para las personas. Nosotros buscábamos una alternativa que nos facilitara para poder adquirir este crédito. Buscando en Internet estaba la opción de Rapid Credit y eso me ayudó para poder financiarme con mi maquinaria. Eso es Rapid Credit, es una ayuda. Miles de chilenos marcharon al cumplirse 50 años del golpe de Estado al gobierno democrático del entonces presidente Salvador Allende. Tras cumplirse 50 años del golpe de Estado al gobierno de Allende por parte de un grupo militar liderado por Augusto Pinochet, se llevaron a cabo marchas para conmemorar a las víctimas. Este acto marcó el comienzo de 17 años de un régimen dictatorial que dejó más de 40.000 víctimas directas entre encarcelados, desaparecidos, torturados y asesinados. Por lo que la búsqueda de justicia y verdad para los afectados de la dictadura continúan, aunque algunos justifican la represión ocurrida bajo el régimen de Pinochet. Estas marchas se realizan cada año y son organizadas por los familiares de las víctimas, aunque el llamado a las marchas fue pacífico, se tornó a enfrentamientos en los que tres policías resultaron heridos y tres personas fueron arrestadas. El presidente Gabriel Boric rechazó la irracionalidad de atacar aquello por lo que lucharon los demócratas. La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos, la FDA, aprobó dos vacunas actualizadas contra el coronavirus que tienen como objetivo las nuevas variantes que circulan en el mundo. El organismo dio luz verde a las vacunas bivalentes de Moderna, Pfizer y BioNTech. Estas inyecciones fueron aprobadas para personas mayores de 12 años y tienen la autorización de uso de emergencia para menores de entre 6 meses a 11 años. La cumbre del G20 que se llevó a cabo en Nueva Delhi, India, concluyó con dos temas importantes para el planeta, el cambio climático y la guerra en Ucrania. El grupo de líderes condenó los enfrentamientos, pero no culpó a Rusia por la invasión. La cumbre en donde se reunió el grupo de las 20 mayores economías finalizó de manera positiva, logrando un consenso entre los jefes de Estado en India, en los que se hablaron de dos temas claves. Uno de ellos es la guerra en Ucrania y el segundo es el cambio climático. Frente al primer tema, condenaron los abusos de derecho internacional a Rusia. Por otro lado, los líderes del G20 acordaron triplicar la capacidad energética global en las energías renovables de aquí al 2030, y aceptaron que es necesario reducir progresivamente las energías fósiles, cuya industria es la que más libera dióxido de carbono en la atmósfera, pero aclararon que debería hacerse de acuerdo con las circunstancias nacionales de cada país. También recordaron el compromiso anteriormente firmado con las Naciones Unidas, que marca el objetivo global de descarbonizar la economía de aquí al 2050 para evitar el sobrecalentamiento de la Tierra. También mencionaron que el mundo necesita un total de cuatro trillones de dólares anuales para financiar la transición energética, dándole prioridad a las energías renovables. Ucrania anunció la recuperación de una plataforma de petróleo y gas en el Mar Negro que Rusia controlaba desde 2015. Desde el gobierno de Ucrania continúan informando de progresos de su ejército en la guerra con Rusia. Ucrania reportaron avances modestos contra las fuerzas del Kremlin alrededor de Bakhmut y de un éxito inesperado cerca del aeropuerto de la ciudad de Donetsk. Además, también anunciaron la recuperación de una plataforma de petróleo y gas en el Mar Negro que Rusia controlaba desde 2015. La estructura está a medio camino entre la península de Crimea, anexionada por Moscú, y la costa de la región suroccidental ucraniana de Odessa. La inteligencia militar ucraniana califica como inédita la operación en la que se recuperaron las plataformas y aseguran que capturaron trofeos valiosos como misiles y un radar. Mientras tanto, tropas ucranianas publicaron un video recogiendo cadáveres de soldados rusos abandonados en la carretera de la muerte tras retomar pueblos en el sureste. Se conocieron cifras realmente alarmantes sobre homicidios y reclutamiento de jóvenes en Ecuador. Según un estudio hecho por el Observatorio Ecuatoriano del Crimen Organizado, en los últimos cinco años los homicidios de adolescentes entre los 15 y 19 años de edad pasaron de 41 en el 2019 a 246 en este año. Según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, los grupos armados se aprovechan de menores de edad, de bajos recursos, que buscan una oportunidad de ganar dinero para salir de la pobreza. La Organización de Naciones Unidas busca incorporar el ecocidio como crimen internacional. El alto comisionado aseguró que el ecocidio, si se acepta como un crimen internacional, podría ser juzgado por la Corte Penal Internacional. Naciones Unidas destacó el trabajo adelantado por los gobiernos de Colombia y Brasil por impulsar la protección del Amazonas y acabar con la deforestación. Mañana se llevará a cabo el primer juicio contra Google en Estados Unidos por presuntas prácticas de monopolio. El gobierno de Estados Unidos apunta en dirección a lo que ha sido un imperio indomable, el omnipresente motor de búsqueda de Google, que se ha convertido en la principal puerta de entrada a Internet. El ataque jurídico cobrará toda su fuerza mañana martes, en una sala de un tribunal federal de Washington, D.C., la cual servirá como campo de batalla para el mayor juicio antimonopolio en Estados Unidos desde que los reguladores fueron tras Microsoft y superé dominio en el software para computadores personales hace un cuarto de siglo. Está previsto que dure en torno a 10 semanas, en las que mediante testimonios de altos ejecutivos tecnológicos, ingenieros, economistas y académicos, tratará de encontrarse cómo la compañía estadounidense se convirtió en líder de los motores de búsqueda por Internet. En avances tecnológicos, un grupo de australianos creó una nueva mascota digital. Estudiantes australianos crearon una idea, la cual llamaron Artomi, un pequeño robot el cual fue diseñado para brindar compañía a las personas en todo momento. Se dice que tiene unas funciones claves para ayudar a aquellas personas con problemas de ansiedad y soledad. Esta mascota virtual es atractiva por sus colores con una pantalla rectangular OLED de 1,3 pulgadas en su parte frontal, la cual muestra las más de 20 expresiones que tienen entre las que se encuentran manifestaciones de hambre y enojo, todo esto empaquetado en un cubo de 42 milímetros. También tiene unas bocinas mediante las cuales comunica sus sentimientos y necesidades a su dueño. Estas también se pueden deshabilitar en una especie de modo silencio. La empresa detrás de este desarrollo también le permiten a los usuarios elegir entre una amplia variedad de colores y accesorios que incluyen gorros de lana tejidos a mano en formas de perros, cerdos, sapos y pollos, entre otros. Un Artomi se puede conseguir en 361 mil pesos colombianos. Muy buenas noches. Estalló hoy un escándalo que colocaría en riesgo la candidatura a la alcaldía de Bogotá del doctor Juan Daniel Oviedo, quien se inscribió por el movimiento Contosa por Bogotá. El doctor Oviedo es nuestro invitado esta noche. A ver, doctor Oviedo, muchas gracias por aceptar esta invitación. ¿Cuál es el problema? Buenas noches, David. Y muchas gracias por la oportunidad de compartir aquí contigo y con todos los televidentes esta situación en la que nosotros queremos insistir de primera mano en que aquí no hay ninguna inhabilidad. ¿Cuál es el comienzo de todo? En la medida en que lo que sucedió es un elemento en el cual el Fondo Nacional de Garantías, con una necesidad de ampliar sus archivos, buscó una oficina en el edificio en donde yo tengo una oficina con contrato de leasing. ¿Oficina que es suya? No, es del Banco BBVA. Yo tengo un contrato de leasing para poder en el largo plazo adquirir la opción de tener la propiedad, pero en ese momento la oficina es del Banco BBVA. ¿La oficina nunca es suya? Nunca, porque el contrato de leasing establece que es un arrendamiento de largo plazo. ¿Atenía un contrato de leasing? Sí, exactamente. Entonces yo tenía ese contrato con el Banco BBVA y esa oficina quedó libre en los últimos meses y el Fondo Nacional de Garantías nos buscó para identificar o satisfacer su necesidad de un archivo complementario en el mismo edificio en donde queda la sede del Fondo Nacional de Garantías. Nosotros cuando recibimos esa intención lo evaluamos con abogados expertos porque yo era aspirante a la Alcaldía y el Fondo Nacional de Garantías sabía y todo el país sabía que yo era aspirante a la Alcaldía, pero nosotros evaluamos con abogados expertos que sostuvieron en su momento y hoy sostienen que este contrato de arrendamiento de una oficina para el uso de un archivo no genera inhabilidades en el marco de lo planteado en la Ley 617 de 2000 porque las inhabilidades que están hechas para evitar que la gente se aproveche de las relaciones con el Estado para favorecer sus ejercicios en la política deben evaluarse en preservación del derecho a ser elegido y por consiguiente deben analizarse en concreto e identificarse si hay un beneficio o privilegio político derivado de ese contrato de arrendamiento que en efecto no lo hay y esa es la hipótesis a partir de la cual nosotros suscribimos ese contrato con el Fondo Nacional de Garantías que después de suscrito el 20 de junio, el 31 de agosto, cuando ya había pasado un mes de campaña electoral, notificaron al Consejo Nacional Electoral sobre la preocupación que le surtió en ese momento después de haber suscrito el contrato. Pero, a ver doctor Ollado, con todo respeto a la acusación que hay contra usted es que usted ha podido cometer una inhabilidad que le impediría ser candidato porque violaría el artículo tercero de la Ley 617 del 20 de junio que fijó inhabilidades para ser candidato a la alcaldía ¿Qué es lo que dice el artículo tercero de la Ley 617? Dice esto Quien desde un año anterior a la elección haya intervenido en la gestión de negocios ante institutos públicos del nivel nacional o en la celebración de contratos con entidad pública de cualquier nivel en interés público o de terceros esa es la inhabilidad clara que establece el artículo tercero de la Ley 617 Exactamente, esa es una inhabilidad que está establecida en el numeral tercero del artículo 37 de la Ley 617 que ya la Corte Constitucional en la sentencia unificatoria del año 2022 estableció ojo, las inhabilidades deben leerse en preservación del derecho a ser elegido que está consagrado en el artículo 40 de la Constitución por eso tiene que evaluarse en concreto para ese tipo de contratos de los que habla el numeral 3 del artículo 37 cuál es el beneficio o privilegio político que genera ese contrato no es un contrato de obra pública que vaya a beneficiar al candidato frente a sus electores es simplemente un contrato de arrendamiento para que el Fondo Nacional de Garantía satisfaga una necesidad que es su archivo y que ese monto mensual que son 3.800.000 pesos entre a permitir el pago de la cuota de leasing que es de 4.600.000 pesos al mes ¿Qué dice el artículo de la Corte? La sentencia unificatoria de la Corte 0722 lo que dice en términos concretos para no centrar a leerla es que siempre las inhabilidades deben interpretarse en garantía de la preservación del derecho constitucional que en este caso es el derecho constitucional que establece el artículo 40 de nuestra Constitución que es el derecho a ser elegido Sí, pero ese artículo tiene excepciones Precisamente las inhabilidades están hechas para que se interprete el artículo en el sentido en que no se desnivele la cancha en el escenario político y por consiguiente la Corte en su sentencia unificatoria lo que dice es a todas las personas que aspiran a cargos públicos el régimen de inhabilidades para poder aspirar a esos cargos públicos debe leerse en respeto al derecho de ser elegido y por consiguiente cada contrato debe ser analizado en particular tal cual como nos lo dijeron nuestros asesores en el momento de suscribir el contrato frente a un posible beneficio o privilegio político aquí estamos hablando de una entidad del orden nacional con un régimen contractual particular en donde la única relación con Bogotá es porque la sede administrativa es en Bogotá ¿en dónde? en el edificio en donde yo tengo contratado un arriendo de largo plazo o leasing con el banco BBVA para una oficina de 80 metros cuadrados que les va a servir a ellos de archivo por un canon mensual de 3.800.000 pesos por consiguiente el beneficio o privilegio político que se deriva de ese contrato que es un acuerdo de voluntades no existe y por consiguiente nuestra hipótesis siempre ha sido de que aquí no hay ninguna inhabilidad es decir, doctora Ovia la teoría suya es que la corte constitucional ya dictó un fallo que obviamente deja sin ningún valor la denuncia o demanda presentada contra contra la compra por parte bueno, eso es algo en que tenemos que ser supremamente respetuosos y nosotros creemos en la institucionalidad del país y en la medida en que el vicepresidente jurídico del Fondo Nacional de Garantías expresó su preocupación al Consejo Nacional Electoral y la expresó el 31 de agosto y el auto de reparto fue el mismo 1 de septiembre y ya nos notificaron que tenemos tres días hábiles es decir, hasta este miércoles para poder expresar nuestros argumentos pues estamos convencidos que la institucionalidad del Consejo Nacional Electoral analizará el caso tal y como lo establece la corte constitucional claro, es que el vicepresidente jurídico del Fondo Nacional de Garantías dice en la carta que le envió a la doctora Fabiola Márquez como presidenta del Consejo Nacional Electoral esto es digamos cuidándose un poco en salud dice que se precisa que al momento de suscribir el contrato de arrendamiento no había ninguna circunstancia de inhabilidad incompatibilidad o conflicto de interés con el señor Juan Daniel Oviedo Arango pero es que en ese momento usted no era candidato y en ese punto ahí hay un argumento muy claro y es el 20 de junio todo el país sabía que yo estaba en el proceso de aspirar a la alcaldía de Bogotá y el 20 de junio cae exactamente en el periodo de un año antes del 29 de octubre del 2023 entonces si el argumento de que existe una inhabilidad por suscribir este contrato que no es el nuestro es el que se va a establecer por parte del Consejo Nacional Electoral fuera válido al momento de suscribir ese contrato yo estaría por fuera del concurso electoral cosa que es completamente incoherente con el análisis jurídico que nosotros hicimos y con la expresión de la voluntad del fondo de suscribir ese contrato porque hay que recordar que esto es un contrato de arrendamiento comercial que sigue siendo la voluntad de dos partes para satisfacer una necesidad de la persona que pide el predio que es el Fondo Nacional de Garantías que es tener un lugar para sus archivos a cambio de una compensación que es el canon mensual de arrendamiento de 3 millones 800 mil pesos entonces nosotros insistimos en que aquí no hay inhabilidad porque cuando se evalúa la consecuencia de ese contrato frente al beneficio político o al privilegio político no hay ninguno tanto es así que nosotros somos tan coherentes que pasamos por el polígrafo y con el polígrafo revelamos que nosotros estamos teniendo una acción completamente transparente en esa candidatura si nosotros creyéramos o tuviéramos duda de que este contrato es una tergiversación o una desnivelación del escenario político seguramente hubiéramos fallado en la prueba del polígrafo pero la prueba del polígrafo es satisfactoria un candidato que no miente y por consiguiente nosotros estamos convencidos de que así debe ser la campaña electoral e invitamos también a los demás candidatos que ojalá puedan dar esa señal para que la gente confíe en que aquí se está actuando con transparencia ¿a usted hicieron prueba del polígrafo? del polígrafo sí señor ¿y qué le preguntaron? Juan Diego Alvira nos invitó en su programa y me preguntaron tres cosas la primera si yo había manipulado las cifras mientras estuve en el gobierno es verdad y la pasé la segunda que confirmó lo que toda la gente nos dice en la calle que gracias por decir la verdad gracias por explicarnos la realidad del país la segunda que si yo he recibido dinero de fuentes ilegales para financiación de campanas la cual también la superé ¿sí? y no ha recibido no hablo de regales ¿le ha recibido platito o no? por el momento estamos empezando a recibir recursos de financiación del sector empresarial hoy también vamos a aprender nuevamente una maqui porque recordemos que los partidos políticos simplemente por ser partido político ya recibe plata para financiar su campaña nosotros solo la recibimos en función de los votos y por consiguiente tenemos que acudir a los particulares y al sector empresarial que quieren apoyar esta importante campaña honesta y transparente por Bogotá ahora mire doctor la ley es la ley pero lo que casi siempre importa según los constitucionalistas es el espíritu de la ley cuando la ley estableció en el artículo tercero la ley 717 estableció esta incompatibilidad o inhabilidad lo hizo con un espíritu distinto creo yo pues o dicen quienes saben de derecho constitucional no es con el sentido de de violar el derecho que usted tiene a ser el debido sino de evitar que haga contratos indebidos para financiar su campaña exactamente es decir por ejemplo que yo gestione un contrato de obra o un contrato de servicio público en el que yo logre tener impacto político sobre el desarrollo de la campaña en contra de la cancha plana que debe prevalecer con transparencia y con garantías en el proceso electoral entonces la verdad nosotros estamos convencidos que esto es un tema transparente es un tema que está clarísimo que la corte constitucional ha dado su sentencia pero obviamente acatamos el llamado al consejo nacional electoral y vamos a expresar nuestros argumentos dentro de los tres días hábiles y por consiguiente el próximo miércoles estaremos remitiendo nuestros argumentos al consejo nacional electoral es decir usted conviene conmigo y en general con quienes son expertos en derecho constitucional en que una cosa es el texto y otra cosa es el espíritu del texto exactamente y sobre todo porque es muy sabia la corte constitucional cuando dice las inhabilidades están pensadas para generar garantías pero las garantías no pueden interpretarse sin saber cuál es el derecho original que queremos garantizar y el derecho original que queremos garantizar es el de ser elegido con transparencia por consiguiente si hay un contrato tiene que evaluarse el beneficio político o el desnivel político o la discriminación política o el privilegio político que va a generar ese contrato afectando a los demás candidatos a la alcaldía de Bogotá y usted qué beneficio político o electoral podría tener del ordenamiento de esa oficina pues absolutamente ninguno tanto es así que el fondo nos buscó y nos dijo que quería una oficina para sus archivos tal como está en la justificación del contrato de arrendamiento mejor dicho que ni siquiera usted lo ofreció exactamente nosotros ellos buscaron en todo el listado de predios disponibles encontraron que había una oficina en el piso 11 de 80 metros cuadrados y dijeron que era necesario para expandir sus archivos e iniciamos las gestiones sobre ese tema en donde siempre evaluamos que esto no tuviera ninguna consecuencia sobre la transparencia de nuestro devenir político como aspirante a la alcaldía de Bogotá y mire doctor usted ya sabe que este país es fundamentalmente santanderista en el sentido de recubrir a la ley cualquier ley para aplicarla en cualquier circunstancia que pasa o que pasaría si el consejo nacional electoral decide aceptar como algún día lo aceptó decide fallar contra usted inmediatamente después de comerciar si el consejo nacional electoral en su sabiduría el doctor decide aceptar la inhabilidad y pues bloquear su candidatura usted que piensa hacer frente a una posible decisión de revocatoria por parte del consejo nacional electoral a nuestra candidatura nosotros frente a esa medida no tenemos ninguna posibilidad de volver al consejo nacional electoral y por consiguiente la lógica de lo que hemos explicado hoy vamos a ir a quien preserva el derecho constitucional del artículo 40 a ser elegido y por consiguiente vamos a tutelar la protección de un derecho para que sean las vías de tutela las que evalúen efectivamente si esa revocatoria tiene sustento o no en garantía del derecho constitucional del artículo 40 a la libertad de ser elegido mejor dicho si el concepto del consejo nacional electoral no le es favorable usted recurrirá a la tutela ante un juez claro que sí porque nosotros queremos establecer que aquí hay un actuar transparente un actuar en derecho y sobre todo una apuesta muy importante de hacer política de forma distinta honesta hablando con la verdad escuchando tomando decisiones basadas en evidencia y estoy seguro que muchas personas quieren que esa forma de hacer política sea realidad en nuestra ciudad y por consiguiente vamos a ir hasta las últimas instancias para seguir cumpliendo el mandato que nos dieron 204 mil 456 personas en Bogotá que quisieron avalar la candidatura del movimiento con toda por Bogotá y en ese caso de Juan Daniel Oviedo a la alcaldía de Bogotá y en su opinión doctor Oviedo ¿quién está detrás de esto? bueno pues la verdad ya mí yo no soy político y por consiguiente yo no me quiero meter en esas hipótesis de política o politiquería o triquiñuelas nosotros lo que queremos es ser totalmente honestos totalmente transparentes y sobre todo responderle gracias a la oportunidad también que tú nos estás dando a todas las personas que han avalado nuestra candidatura y al mismo tiempo al más de casi 800 mil personas de intención de voto que están expresando que quieren que Juan Daniel Oviedo sea alcalde de Bogotá por consiguiente no puedo responder esa pregunta porque no soy político y no conozco ese tipo de triquiñuelas pero uno ve doctor Oviedo que aparentemente la acción es una cuestión más política que jurídica ¿no es cierto? pues lo que sí genera una suspicacia es que esto no se hubiera puesto en conocimiento el mismo 20 de junio sino que se haya puesto en conocimiento el 31 de agosto cuando ya había pasado un mes de campaña y había tres candidatos y hasta ese momento tres candidatos en empate técnico de primer lugar a la alcaldía de Bogotá y que este auto y esta notificación este auto de reparto y esta notificación se dé justo una semana antes de una resolución que emitió la registraduría sobre el límite hasta el 8 de septiembre de alianzas políticas pero entonces es decir doctor sin acusar a nadie sin mencionar a nadie sin sindicar a nadie sin sospechar de nadie usted ve que si hay manos contra usted bueno yo creo que eso la historia lo dirá por el momento hay que respetar la institucionalidad y establecer nuestros argumentos al consejo nacional electoral y sobre todo convencer a más y más personas en Bogotá de que aquí no hay una inhabilidad sino que hay un ejercicio transparente al derecho a ser elegido por parte de un candidato independiente como lo es Juan Daniel Oviedo ¿Usted ha sido llamado al consejo nacional electoral? no señor en el marco del debido proceso fuimos notificados a las 11 de la mañana del pasado viernes y tenemos hasta este miércoles tres días hábiles para poder responder al llamado que hizo tres días hábiles y ahí usted decide si recurre o no a la tutela pues cuando nosotros enviemos nuestra respuesta ya el consejo nacional electoral tiene sus procedimientos para que los magistrados y las magistradas tomen una decisión y hagan pues el el auto o la decisión final frente a la revocatoria de la candidatura de Juan Daniel Oviedo a la alcaldía y ahí sí cuando se produzca esa decisión que es de carácter definitivo que esperamos sea en derecho cualquiera que sea su argumento pues si es una revocatoria a nuestra candidatura insistiremos en tutelar el derecho a ser elegidos que establece la constitución política de nuestro país de todas maneras doctor Oviedo este problema enreda un poco su su candidatura no es cierto enreda digo yo no es que la frustre ni la condene pero sí la enreda genera una incertidumbre genera suspicacias pero nosotros en la calle y convencidos de que nuestra verdadera alianza es con la gente que quiere un cambio con preparación en Bogotá y que quiere que haya una nueva fórmula de gobernar vamos a seguir manteniendo esa confianza para que esta zozobra que se pueda generar no prime y al contrario pues estemos preparados para seguir aquí hasta el último minuto en esa carrera por Bogotá la tutela que rige en casi todos los países de América se conoce más con el nombre de derecho de amparo que quiere decir el derecho que todo colombiano tiene a que ampare sus derechos eso es lo que usted va a a eso es a lo que va a recorrer exactamente porque en ese escenario y solo en ese escenario que es uno de los tantos que puede suceder pues lo que queremos decir es aquí necesitamos que se defienda el derecho a la libertad de ser elegida y que el juez de tutela defina si efectivamente esa inhabilidad y esa causal de inhabilidad que es este contrato genera un beneficio o un privilegio político para nuestra candidatura ahora mire doctor la noticia sobre sobre este enredado que ha sucedido en su candidatura ha originado que la opinión pública en Bogotá comience a preguntar y que es lo que le está molestando a quien sabe quien de las propuestas del candidato eso es lo que nos dicen muchas personas en la calle quisiera invitarlo a grabar ya el programa que transmitiremos mañana sobre cuáles son sus propuestas de gobierno por supuesto que buena oportunidad ustedes muy amables muchas gracias y a ustedes los invitamos a ver mañana al doctor Olledo candidato al alcaldía de Bogotá con una explicación de cuáles son sus principales propuestas para la alcaldía de Bogotá les agradecemos su sintonía y los invitamos a que continúen aquí Noticentro 1 CM Noticentro 1 CMI Colombia bate récord en áreas sembradas de coca denuncia informe oficial de la ONU ministro de justicia dice que el país está inundado de coca viaja comisión de alto nivel de la policía a Estados Unidos para hablar sobre siembras de coca la lucha contra la siembra de coca fracasó afirma el presidente Petro ministerio de agricultura declara zona de protección agrícola a 46% de tierra de la sabana y estalla polémica candidato a la alcaldía Juan Daniel Oviedo rechaza acusación y anuncia tutela vandalizan iglesia en protesta de encapuchados en Bogotá millonaria deuda de EPS a hospitales de Bogotá con Claudia Palacios y Margarita Ortega iniciamos nuestra segunda hora de noticias Colombia batió récord en el área sembrada de coca los cultivos de coca pasaron de ocupar 204 mil hectáreas en 2021 a 230 mil en 2022 eso es lo que revela la medición anual del sistema integrado de monitoreo de cultivos ilícitos de Naciones Unidas el informe elaborado por Naciones Unidas revela que no solo los cultivos de coca incrementaron en un 13% ganando 230 mil hectáreas en 2022 también creció el potencial nacional para la producción de cocaína que pasó de 1.400 toneladas en 2021 a 1.738 toneladas en 2022 la producción potencial de cocaína creció bastante en este año básicamente porque los cultivos que el año pasado eran jóvenes estaban recién sembrados ya llegaron a una edad de madurez y ahora son productivos el 65% de los cultivos están en Nariño norte de Santander y Putumayo este último departamento fue el protagonista de la medición con 20 mil hectáreas el incremento estuvo fuertemente concentrado en solo un departamento según la ONU la coca se está reorganizando y concentrando en las zonas de frontera con Venezuela y en el sur del país con Perú el núcleo de cultivos de coca asociado al río Putumayo se empata se une con el núcleo de cultivos de coca que surge hace poco en Perú y tenemos digamos un alto riesgo de que se conforme un núcleo transnacional que incluye coca del lado colombiano y coca del lado peruano de acuerdo al gobierno aunque aumentaron las hectáreas el país no está nadando en coca quisiera resaltar que de los mil 122 municipios que hay en el país hay coca hay cultivos de hoja de coca en 185 entonces digamos esa vieja idea del país inundado de coca no es cierta para entender la magnitud de esta cifra record en cultivos ilícitos vamos al histórico de los últimos cinco años en 2018 registramos 169 mil hectáreas la cifra bajó en 2019 y 2020 registrando 143 mil hectáreas en 2021 hubo un repunte histórico llegamos a 204 mil hectáreas de hoja de coca con un aumento del 43 por ciento en 2022 seguimos con la tendencia al alza al llegar a 230 mil hectáreas una extensión casi tan grande como el departamento de cundinamarca tener el dato de que el número de hectáreas de hoja de coca aumentó en el año 2022 en un 13 por ciento quiere decir que aumentó pero también quiere decir que se desaceleró si tenemos en cuenta que en el año anterior se había incrementado en un 43 por ciento la ONU expresó su preocupación por el crecimiento regional del negocio de la cocaína y las incautaciones muestran que cada vez sale más pasta y base para ser consumido o procesado en otros países advierten que no pueden atribuir el crecimiento de cultivos a grupos armados específicos Estados Unidos y Colombia adelantarán una estrategia conjunta contra la siembra de coca el director de la policía nacional general William Salamanca viajó a Washington junto con el general Nicolás Zapata director de la policía antinarcóticos para consolidar la cooperación bilateral en la lucha contra el narcotráfico el gobernador de Norte de Santander Silvano Serrano aseguró que los campesinos cocaleros esperan una propuesta del gobierno para adelantar un programa de sustitución las autoridades de Norte de Santander luego del informe de Naciones Unidas donde ubican a la región del Catatumbo como la tercera en el escalafón nacional en cultivos de coca le piden al gobierno nacional su intervención urgente para que de una manera integral ayuden a salir de esta encrucijada este gobierno ha insistido en la necesidad de implementar una estrategia antidrogas que permita generarle oportunidades a los campesinos desde la región del Catatumbo los campesinos de la región del Catatumbo tienen la intencionalidad de entrar a participar en un programa que le ofrezca mejores condiciones en términos económicos este es el segundo año consecutivo que Tivu ocupa la primera posición con 22 mil hectáreas sembradas de coca la política antidrogas es una estrategia que fracasó aseguró el presidente Gustavo Petro desde Chile en donde participa de los actos conmemorativos de los 50 años del golpe militar al presidente Salvador Allende el presidente Gustavo Petro asistió a la conmemoración el presidente Gustavo Petro asistió a la conmemoración de los 50 años del golpe de estado contra Salvador Allende y su posterior muerte el primer presidente comunista de Chile allí en rueda de prensa con medios internacionales el presidente insistió en que la política antidrogas debe ser reorientada y que para eso es fundamental una voz unificada en el mundo la estrategia llamada guerra contra las drogas iniciada hace 50 años fracasó y que solo está dejando muertos en América Latina víctimas somos de una estrategia ya fracasada dijo el mandatario también que le preocupa el ascenso de la derecha en varios países del continente y también en Europa los miedos y la mentira son los dos pilares de la extrema derecha la política construida sobre el miedo hace que sectores amplios de la sociedad clases medias incluso corran hacia la extrema derecha presionada por el miedo el miedo al cambio el presidente Gustavo Pedro también se ha hecho una reunión con el expresidente de Uruguay Pepe Mujica el mandatario regresará al país este martes hay polémica en Cundinamarca por una resolución del Ministerio de Agricultura que declara zona de protección agrícola el 46% del suelo de los municipios de La Sabana hay preocupación en los municipios de La Sabana por una resolución del Ministerio de Agricultura que según Camacol declara el 46% del suelo de expansión como área de protección para la producción agrícola hemos hecho el llamado respetuoso para que se analice de manera clara y precisa los efectos económicos sociales y sobre todo sobre la oferta de vivienda formal que puede tener esta medida el gremio advierte que la norma pondría en riesgo el desarrollo de proyectos urbanísticos los planes parciales y entraría en conflicto con los planes de ordenamiento territorial personas que ya tienen una vocación determinada en el pod y entrarían en una situación de conflicto creo que eso es lo que se debe revisar los municipios en los que se declararían más áreas protegidas serían cajicá chía cogua cota y gachanzipá no vamos a permitir que se declare o simplemente si no existe un proceso donde estemos vinculados la única reunión ha salido del seno de los alcaldes hacia el ministerio cuando debería ser pues al revés los alcaldes piden ser escuchados por el ministerio de agricultura para concertar la decisión y no violar la autonomía territorial un juez condenó a 17 meses de prisión y al pago de una multa de 13 salarios mínimos legales a luz fabiola rubiano la mujer que llamó simio a la vicepresidente francia márquez la mujer no irá a la cárcel por el bajo monto de la condena este video que se hizo viral en redes sociales fue la prueba para que luz fabiola rubiano fuera condenado por los delitos de discriminación y hostigamiento por insultar a la vicepresidente francia márquez un juez avaló la aceptación de cargos de rubiano quien reconoció su responsabilidad en los dos delitos formulados por la fiscalía por lo que recibió una rebaja de pena a la pena principal de 17 meses de prisión y multa de 13.33 salarios mínimos legales mensuales vigentes como autora de los delitos de actos de discriminación agravado en concurso heterogéneo con hostigamiento agravado tras aceptar cargos la mujer recibió una rebaja de la mitad de la condena por lo que fue sentenciada a 17 meses de prisión que pagará en libertad pues se suspende la sentencia dado el monto de la misma el ministerio de transporte adelantará a través del banco agrario el pago de la compensación de combustibles a los taxistas en menos de 20 días los taxistas que actualizaron sus datos en el RUND recibirán la primera compensación por el tema de combustibles el banco agrario y la fido agraria adelantarán el giro para dispersar a través de medios electrónicos los recursos que se van a habilitar para los conductores de taxi esto ya está siendo parte digamos de la tarea que tenemos que materializar después del 25 de septiembre con el transporte de carga también se trabaja en un acuerdo en el precio de los combustibles otra de las peticiones del gremio fue mejorar la infraestructura vial efectivamente en algunas zonas del país hemos tenido problemas en la ejecución de las obras ahí contamos con acompañamiento de equipos sociales y acompañamiento obviamente de fuerzas militares y de policía esta es una tarea cotidiana que desarrollamos con apoyo de concesionarios y contratistas de obra cinco de los proyectos adjudicados son de categoría 5G el candidato a la alcaldía de Bogotá Juan Daniel Oviedo aseguró esta noche en el espacio Pregunta Yamit que no tiene ninguna inhabilidad para aspirar al cargo y anunció que si el consejo electoral anula su inscripción apelará a una tutela para defender su derecho a ser elegido Juan Daniel Oviedo hablando esta noche en el programa Pregunta Yamit aseguró que no tiene ninguna inhabilidad en el proceso que le adelanta el consejo electoral por haber firmado un contrato de arrendamiento de una oficina suya con el Fondo Nacional de Garantías porque así lo ha establecido la Corte Constitucional en una sentencia unificatoria en 2022 que dice las inhabilidades para aspirar a cargos públicos deben leerse preservando el derecho constitucional primigenio que es cuál la libertad de ser elegido por consiguiente hay que evaluar el contrato en particular y no a rajatabla para establecer si hubo o no un beneficio político o un privilegio político y aquí no lo hay Oviedo advirtió que si el Consejo Nacional Electoral anula su elección irá al juez constitucional para preservar su derecho a ser elegido la alcaldesa de Bogotá Claudia López aseguró que detrás del ataque al CAI en la Gaitana en el noroccidente de Bogotá hay intereses políticos y criticó el posible apoyo de un candidato a la alcaldía a ese suceso tras el violento ataque al CAI de la Gaitana en Suba la alcaldesa Claudia López sin mencionarlo lanzó un duro dardo al candidato Gustavo Bolívar ese acto de la primera línea y todo Bogotá y toda Colombia sabe quiénes fueron los financiadores quiénes fueron los promotores políticos de confrontar a los jóvenes con las autoridades y creen que porque eso les funcionó para una campaña una vez les va a funcionar otra vez aseguró que detrás de los hechos violentos protagonizados por la primera línea hay claros intereses políticos no sean politiqueros oportunistas violentos respeten a las víctimas la mandataria entregó las declaraciones en medio de la inauguración de la manzana del cuidado número 20 donde además se graduaron de bachillerato 120 adultos mayores fuertes disturbios se registraron en inmediaciones a la universidad pedagógica de Bogotá encapuchados atacaron a piedra la iglesia de la porciúncula y varios locales comerciales por más de dos horas encapuchados se enfrentaron con el escuadrón móvil antidisturbios sobre la carrera 11 en medio de la violenta jornada los manifestantes atacaron a piedra la tradicional iglesia de la porcíncula gracias a Dios pues no accedieron al templo porque parecía que tenían interés de ingresar al templo y quizás saquearlo no sé si de pronto incendiarlo fue un momento bastante tortuoso porque nunca antes habíamos presenciado este tipo de actos hacia la parroquia además resultó afectado un concesionario de vehículos ubicado en el centro comercial avenida chile los manifestantes también vandalizaron un bus del SITP que bajaba por la calle 72 los disturbios se registraron en inmediaciones de la universidad pedagógica en conmemoración de los jóvenes muertos y lesionados durante las protestas del 9 de septiembre del 2020 las universidades de los andes eafit la sabana y la javeriana emitieron un pronunciamiento sobre la reforma a la educación que será radicada mañana a través de esta misiva los cuatro rectores de las universidades privadas hicieron un llamado al gobierno y al congreso para que contribuyan a mejorar la calidad de la educación solicitan que haya un sistema integral de financiación y que se cuide el sistema mixto es decir público y privado la federación nacional de comerciantes alertó sobre un eventual riesgo en el suministro de medicamentos a través de una carta la federación nacional de comerciantes fenalco solicitó a los ministerios de salud y de hacienda garantizar la liquidez necesaria para el sistema general de seguridad social en el país según la agremiación se tienen deudas y pagos pendientes a los gestores farmacéuticos encargados de la dispensación de medicamentos e insumos no incluidos en el plan de beneficios en salud esta solicitud obedece a que a la fecha los gestores agremiados en fenalco cuentan con un saldo pendiente de pago de más de un billón de pesos se pide adelantar los saldos pendientes y que este sector sea incluido en las mesas de trabajo con el gobierno nacional cerca de un billón de pesos de un billón de pesos a los hospitales públicos de Bogotá así lo reveló el secretario de salud Alejandro Gómez billonaria así es la deuda que tiene la CPS con los hospitales públicos de la capital la cartera asciende a más de 978 mil millones de pesos creemos que como todos los hospitales públicos están deficitarios y probablemente debieran ser sujetos de mayor cantidad de apoyo por parte del estado específicamente por parte del gobierno nacional lo preocupante es que 412 mil millones casi la mitad es de difícil cobro porque son EPS en liquidación los principales deudores de las subredes públicas de Bogotá son EPS liquidadas y este es un problema pues enorme porque esa sí es una cartera que es muy difícil de recuperar los otros 500 mil millones de pesos restantes son de EPS en funcionamiento Capital Salud las grandes EPS como son Famisanar como son Compensar la que más debe es Famisanar los hospitales de la red pública en Bogotá necesitan para terminar el año alrededor de 200 mil millones de pesos las autoridades de salud ordenaron el cierre de servicios en la clínica Rafael Uribe Uribe de Cali tras una auditoría de inspección vigilancia y control la alcaldía de Cali a través de la Secretaría Distrital de Salud ha decretado el cierre total en algunas áreas de la clínica Rafael Uribe Uribe en el norte de la ciudad urgencias hospitalización de adultos hemodiálisis e imágenes diagnósticas ionizantes son algunos de los servicios de este centro médico que han sido suspendidos y que hoy preocupan a los más de 20 mil pacientes que llegan mensualmente a la clínica Rafael Uribe Uribe ya no nos van a atender allí estamos en la inopia sin saber realmente en qué institución es la que nos va a atender a nosotros la clínica Rafael Uribe Uribe estaría habilitada para atender alta complejidad sin embargo tras verificar las condiciones del centro médico pudo establecerse que no cuentan con los servicios de quirófano no tienen habilitados los servicios de imágenes diagnósticas ni la capacidad para continuar con las operaciones en caso de un corte de energía vamos a hacer una pausa en Noticentro 1 CMI al volver hablaremos de estas y otras noticias The Economist califica al sistema de salud de Colombia como el sexto mejor del mundo la trata de personas va en aumento en Colombia según la ONG abogados sin fronteras Secretaría de Movilidad cambia la fecha del día sin carro y sin moto en Bogotá La revista The Economist destacó el sistema de salud colombiano por su servicio e inclusividad el sexto en el ranking mundial según la publicación Este informe de índice de inclusión en salud elaborado por la prestigiosa revista The Economist se fijó en la prestación del servicio en la sociedad e indicadores de políticas públicas y ubica a Colombia como el sexto país con el mejor servicio para la sociedad En el estudio se contemplan diferentes ítems en el que Colombia obtiene máximas puntuaciones salud como prioridad derecho a la salud grupos de población vulnerable y política de salud oral su grado de inclusividad está por encima de Estados Unidos y Cuba la calificación general de Colombia fue de 70 donde la calificación máxima era 100 los ítems en los que obtuvo baja calificación fueron atención sanitaria centrada en la persona cultura y prácticas personal de enfermería farmaceutas y personal de atención a partos el país que resultó mejor calificado fue Tailandia teniendo en cuenta sus servicios en salud de la sociedad el segundo país mejor calificado fue Canadá seguido de Corea del Sur Reino Unido Francia y en el sexto lugar Colombia según la ONG abogados sin fronteras en Colombia la trata de personas va en aumento por esta razón la ONG que cuenta con el respaldo del gobierno de Canadá busca formar a los jueces para combatir este flagelo más efectivamente les preocupa que no se identifiquen rápidamente los casos de trata no solo sexual sino laboral e incluso el tráfico de órganos en medio de un foro de derechos humanos liderado por la Defensoría del Pueblo el ministro del Interior Luis Fernando Velasco dejó claro que el gobierno no permitirá violaciones a derechos humanos como según él lo permitieron anteriores gobiernos en medio del segundo Congreso Iberoamericano de Educación en Derechos Humanos y Paz el ministro del Interior Luis Fernando Velasco dejó claro el papel del gobierno nacional nosotros no vamos a ser alcahuetas con ese tipo de acciones claro como gobierno tenemos una propuesta una propuesta de construir una paz que evidentemente no puede desechar la posibilidad del diálogo pero también del uso legítimo de la fuerza se refirió a violaciones de derechos humanos presentadas en otros gobiernos y que para él pasaron desapercibidas cuando algunos sectores de la sociedad voltearon a ver para otro lado cuando se 6.402 muchachos que no tenían nada que ver con el conflicto colombiano los recogieron de las calles de Colombia y los hicieron aparecer como guerrilleros muertos en combate la fiscalía formuló cargos al exgerente de proyectos de la agencia nacional de infraestructura edgar chacón por el caso odebrecht en la audiencia la fiscalía reveló que la multinacional fue favorecida por la agencia nacional de infraestructura con omisión de multas por incumplimientos en la construcción de tramos de la ruta del sol sector 2 entre otras irregularidades la fiscalía pidió una condena ejemplar para margaret chacón señalada como una de las cuatro personas que planearon el homicidio del fiscal antimafia marcelo pechi la fiscalía dice que margaret chacón era una de las cuatro personas que sabía todo el plan para asesinar al fiscal paraguayo marcelo pechi tres de los cuatro articuladores ya aceptaron cargos quedando pendiente el caso de chacón sobre quien la fiscalía pidió hoy una condena ejemplar podemos establecer que en el homicidio del fiscal paraguayo marcelo daniel pechi arbertini hubo una reunión de la señora margaret licecha con zúñiga andrés felipe perez sollo ramón emilio perez sollo y francisco luis correa galeano esta reunión fue para planificar este homicidio la mujer habló y aseguró ser inocente yo me declaro inocente soy inocente soy inocente sobre el caso de marcelo pechi aún queda pendiente la línea de investigación para dar con el paradero de los narcotraficantes señalados de ordenar el crimen la procuraduría formuló cargos al actual superintendente de salud ulay beltrán por irregularidades en un contrato suscrito cuando era el gerente del hospital universitario cari el contrato supera los 12 mil millones de pesos el funcionario a través de un comunicado aseguró que no ha sido notificado oficialmente del pliego de cargos y añadió que apenas empieza el proceso de juzgamiento se defenderá en bogotá otros dos falsos policías fueron capturados por las autoridades en medio de un hurto a turistas en el aeropuerto el dorado la policía capturó en las últimas horas a dos falsos policías que estaban realizando operativos en el aeropuerto internacional el dorado estas dos personas son capturadas sin fragancia momentos en el cual pretendían engañar a dos ciudadanos nacionales que llegaban de viaje intimidaban a sus víctimas con falsas detenciones haciéndose pasar por una entidad en este caso policía la cual le adjudican también un engaño al aducirle que los elementos que porta son ilegales o que es requerida por una autoridad judicial y de esta manera le despojan de las pertenencias y los engañan más de 14 extranjeros habrían sido víctimas de estas dos personas las 19 plazas públicas de mercado en bogotá estarían en crisis por falta de reglamentación y de atención por parte de la alcaldía mayor eso fue denunciado durante una audiencia pública en el congreso las plazas están acabadas totalmente porque ha sido un mal manejo de las plazas de mercado este es el sentimiento que tiene la mayoría de los comerciantes de las plazas de mercado de bogotá que acudieron hoy a una audiencia pública en el congreso muchos de ellos responsabilizaron al director del instituto distrital para la economía popular alejandro ribera su gestión ha sido totalmente inecta frente a la administración de las plazas de mercado señor alejandro el director le respondió que está preparando una resolución concertada para el funcionamiento de las 19 plazas públicas de mercado en bogotá aquí no se va a sacar a nadie lo que se está buscando es mediante la nueva resolución formalizar todos los escenarios de inconformidad que tienen las diferentes plazas de mercado y lo que buscamos es eso que a través de la concertación tengamos una mejor resolución que permita proteger los intereses de los vivanderos hay más de 700 querellas policivas que entablaron los vivanderos para defender sus puestos de trabajo en las plazas de mercado pero el asunto no parece tener una solución pronta la secretaría de movilidad de bogotá anunció un cambio de fecha en el día sin carro y sin moto en la capital el nuevo día sin carro y sin moto en bogotá será el próximo jueves 21 de septiembre y no el viernes 22 como se había anunciado inicialmente la medida regirá entre las 5.30 de la mañana y las 9 de la noche el cambio de fecha busca evitar una mayor afectación al comercio vamos a hacer una nueva pausa en Noticentro 1CMI y al volver hablaremos de estas y otras noticias mesa de reforma agraria trabaja en acuerdos sobre política de tierras 14 millones de afiliados al sistema de pensiones no han cotizado en 6 meses impuesto al plástico de un solo uso es inconstitucional advierten gremios y expertos este lunes se dio cita a la primera reunión de la mesa de diálogo sobre la reforma agraria la cual busca acuerdos entre el gobierno y el sector privado precisamente el ministerio de agricultura sostiene que los decretos se están trabajando para la política de tierras con consensos un proceso de diálogo y de consenso y construcción de consensos sobre los proyectos de decreto que estamos realizando esto sumado al hecho que también venimos generando diálogos con la SAC que reactivamos esta mañana ya unos primeros escenarios vamos a lograr avanzar en concertar medidas que son claras FEDEGA celebró la disposición del gobierno para evitar posibles riesgos a la propiedad privada 58% de las personas afiliadas al sistema de pensiones llevan seis meses sin cotizar así lo reveló el ministerio de trabajo en una audiencia pública fondos privados y aseguradoras pidieron cambios al proyecto de reforma pensional son 14 millones de afiliados al sistema de pensiones los que llevan seis meses sin pagar su cotización es decir el 58% del total de afiliados en medio de ese panorama en una audiencia pública fondos y aseguradoras le solicitaron al ministerio de trabajo garantizar en la reforma pensional un mayor ahorro y pensar en modificaciones en la edad de pensión no estamos ahorrando lo suficiente necesitamos aumentar ese número de semanas que estamos logrando efectivamente contribuir deberíamos entonces ir acompañando esa transición desde el punto de vista de la expectativa de vida seguramente que sí la revisión de los parámetros el tiempo trabajado las semanas de cotización y sobre todo la edad tiene que ser parte de cualquier debate pensional la ministra de trabajo descartó la propuesta para este proyecto nosotros sabemos claramente que hay una pirámide demográfica y sabemos que tenemos un bono de 15 años tenemos hasta 15 años para hacer los cambios en los parámetros lo que están preocupados ellos es por los intereses que les significa la reforma pensional en cuanto van a ir a mermar la gente que se meta a los fondos privados en pocos días se dará inicio el segundo debate de reforma pensional en la plenaria de senado el presidente de acoplásticos daniel michel restrepo señaló que el impuesto a los plásticos de un solo uso es una medida inconstitucional pagar el impuesto la universidad de los andes fue el escenario donde se analizó el impuesto nacional del plástico aprobado por la reforma tributaria el año pasado los gremios del sector sostiene que no hay claridad sobre quién debe pagarlo si las empresas que utilizan el producto bien sea para empacar o comercializar el impuesto no es digamos que no se debe aplicar no es un impuesto constitucional entonces el impuesto en esencia se debe caer y se debe repensar un poco la estrategia así mismo se considera que hubo vicios de trámite en el congreso para su aprobación y no se dio un debate riguroso y técnico los legisladores no tuvieron la posibilidad de discutir ni de analizar se votó a pupitrazo y ese es el resultado que hoy tenemos el debate legislativo fue insuficiente y eso se ve en la forma en que se plasmó al final es una norma incoherente con incongruencias con vacíos se espera una pronta decisión sobre el tema para tener claridad sobre los impuestos que le corresponden al sector el presidente de copetrol Ricardo Roa anunció el fortalecimiento de los programas de exploración de gas en el caribe colombiano y descartó el fracking para la exploración y explotación de crudo en el día del inversionista en la bolsa de Nueva York donde Copetrol celebró sus 15 años de estar en el mercado estadounidense la compañía anunció un cambio en su plan estratégico de los próximos años no se contempla el desarrollo de proyectos no convencionales o la llamada tecnología fracking se impulsará la transición energética y se fortalecerá la política de gas natural sobre todo para contratos costa afuera será encontrar reservas en la costa afuera entre 5 y 7 o 10 terapias cúbicos de gas el ejecutivo anunció un redireccionamiento para interconexión eléctrica ISA con el fin de fortalecer sus inversiones ISA ya agotó ya agotó su cupo de inversión que tenía previsto al 2030 nos toca reorientar las inversiones que se ha venido ganando ISA en el contexto de América Latina sobre las 8 y 30 de la mañana en la apertura del mercado Ecopetrol tocó la campana tras 15 años en este mercado el presidente del banco agrario Hernando Chica Zucardi anunció el fortalecimiento de la entidad para aumentar los recursos que apoya a pequeños productores la entidad está lista para el manejo de recursos de lograrse y aumentar el capital como lo anunció el presidente Gustavo Petro el ministerio de Hacienda avalúa la posibilidad de pasar depósitos del tesoro en el banco de la república al banco agrario la mayor liquidez permitiría aumentar los desembolsos para obligar a fortalecer las políticas de transparencia se está revisando las cuentas del tesoro nacional que parte de esos recursos de cuentas del tesoro nacional se puedan trabajar en banco agrario y que cambios o decisiones se deben dar en ese sentido eso hace parte de las responsabilidades y de lo que maneja el señor ministro hacienda el tesoro y el grupo bicentenario este año los desembolsos de crédito pasarán de 16 a 20 billones de pesos recursos que van directamente a pequeños productores tenemos que tener cada día una fábrica de crédito con mayor capacidad o con productos digitales que nos permitan hacer muchas más operaciones de las que tenemos hoy y estamos trabajando en ese sentido para seguir fortaleciendo el banco se viene aumentando los recursos a la mujer rural y el emprendimiento capitalizar o diluir la organización esas son las dos opciones que tiene la compañía Tigo Une ante la crisis financiera por la que atraviesa después de una reunión entre EPM Tigo y el gobierno nacional se plantearon dos soluciones a la crisis financiera por la que atraviesa la compañía Tigo Une capitalizar o diluir la organización horas antes ese y otros operadores se comprometieron en extender la conectividad a más de 12 millones de personas vamos a centrar un billón de pesos que tenían los operadores que no habían gastado para llegar a 1.369 localidades del país eso quiere decir que 1.369 localidades van a tener ya conectividad en el transcurso de estos meses porque las inversiones empiezan a partir de hoy ese compromiso debe cumplirse durante los tres años que le queda al gobierno Petro el índice de capitalización de la bolsa que mide el comportamiento de las 25 principales acciones cerró a la baja el índice selectivo MSC y Colcab de la bolsa de valores de Colombia bajó 0,58% a 1.062 puntos la acción de Corfi colombiana fue la que más subió con una valorización de 4,94% a 11.680 pesos la acción del grupo Bolívar fue la que más bajó con una pérdida de 3,47% a 50.000 pesos la acción más negociada de la jornada fue la de interconexión eléctrica ISA al movilizar más de 9.000 millones de pesos con una variación estable a 14.300 pesos y el dólar cerró a la baja indicadores económicos en Noticentro 1CM la tasa representativa del mercado que regirá para mañana martes será de 3.997 pesos con 74 centavos los profesionales del cambio compran la divisa en promedio en 3.870 pesos y la venden en 3.930 pesos un euro cuesta 4.309 pesos la libra de café en Nueva York se cotizó a 1 dólar con 52 centavos el azúcar se transó en 26.40 centavos de dólar la libra el barril de petróleo WTI se cotizó en 87 dólares con 31 centavos la referencia Brent para Colombia se cotizó en 90 dólares con 64 centavos una acción de ecopetrol cuesta 2.396 pesos si las elecciones para la alcaldía de Manizales fueran mañana ¿qué tan probable es que usted vote? definitivamente si votaría 71% probablemente si votaría 29% pensando en las próximas elecciones del 29 de octubre a la alcaldía de Manizales ¿por cuál de los siguientes candidatos votaría usted? Jorge Eduardo Rojas Giraldo del Movimiento Rojas 41% Paula Andrea Toro Santana del Movimiento 1 10% Germán Vallejo Obando del Movimiento Por Colombia Humana 4% Miguel Trujillo Londoño del Movimiento Revivamos Manizales 3% Martín Sierra Quirós Partido Colombia Renaciente 3% Carlos Arturo Buriticá Teortúa Movimiento Salvación Nacional 3% Voto en Blanco 8% Ninguno 4% No sabe No responde 20% Esta es la ficha técnica de la encuesta Hasta aquí Noticentro 1 CMI A continuación Chicago Fire Feliz noche